Y yo considero, y después de ver la nota, a lo mejor ustedes coinciden conmigo, que una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia es esta posibilidad de estudiar online. Pero también tenemos que saber cuál es la oferta turística, la oferta de carrera que tenemos online. Por eso estamos en contacto con Diana Tragenberg. Esa es psicóloga especialista en orientación vocacional de UADE. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola Verónica, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Contanos, ¿se viene un año más de Expo UADE? Tal cual, nuevamente otro año más, ¿no? Y esta modalidad de Expo Universitaria Online está buenísima porque justamente los adolescentes en este momento están necesitando mucho información, ¿no? Información en cuanto a su proyecto de vida, qué van a estudiar en el futuro, y esta información debe ser actualizada, ¿no? Debe ser, bueno, parte de este camino, este trayecto en cuanto a lo académico, pero luego también se viene, porque tiene que ver con lo ocupacional y con el trabajo. Entonces, Expo UADE, le digo que es una modalidad online y que van a poder contactarse y conectarse con diferentes especialistas, directores de las carreras, las 24 horas, va a haber stands en vivo, también mucha información, inclusive también, por ejemplo, charlas para los padres, para los docentes, y es muy importante en este momento, ¿no? Que puedan, por un lado, bueno, conectarse con la información y a la vez, bueno, pensar en cuanto a estas necesidades que nosotros sabemos bien cuáles son, y es un espacio para poder acompañar a los adolescentes. Les quiero contar que es desde el 3 de mayo la Expo, ¿eh? Del 3 de mayo al 21 de mayo. La verdad que es un buen tiempo. Pensaba en los adolescentes, por supuesto, que tienen que rumbear su vida, pero también en la gente que es un poco más grande, como nosotros, que esta posibilidad de estudiar online nos da la alternativa de, tal vez, cumplir con esa materia pendiente. Una oportunidad, también, para quienes quieren, por qué no, si les quedó algo pendiente, alguna asignatura pendiente, y también para poder comenzar proyectos es un momento ideal, ¿no? Porque, bueno, no hay edad para estudiar, eso ya lo sabemos, así que la vocación, de hecho, es una construcción, nos vamos construyendo a medida que vamos avanzando en la vida, así que también están todos, por supuesto, invitados, porque serían, por un lado, los talleres de orientación vocacional, que los ofrecemos siempre en UADE, en esta oportunidad van a ser online también, así que todos pueden participar de estos talleres de orientación vocacional, porque es fundamental poder conectarse con cuáles son tus intereses, sus gustos, sus proyectos, que los entusiasma, que los motiva en cuanto al futuro, y es fundamental conectar estos intereses con qué es lo que hay para elegir, cuál es la oferta académica, ¿no? Hay tanto para elegir, inclusive, ¿sabes qué, Verónica? Hay carreras que ni siquiera las conocen. Claro. Porque van surgiendo carreras nuevas, que justamente son las que ofrecen las soluciones a las problemáticas nuevas que van apareciendo, y fundamental, entonces, que los profesionales hoy en día estén capacitados, ¿no? Y actualizados. Esto está buenísimo. Por eso los invitamos a todos. Sí. Que puedan participar, sí. Digo que esto está buenísimo porque no importa en qué punto del mundo estés, podés participar de Expo UAD. Lo digo por experiencia personal, tengo una hija estudiando en UAD, con compañeros del interior del país, de cualquier lugar, ahora como todavía todo es online, te da la posibilidad de, tranquilo, con tiempo, visitarlo, y visitarlo junto a tu hijo también. Tal cual, porque, bueno, en este caso, la Expo UAD está buenísima porque se van haciendo actividades en las cuales también hay acompañantes, ¿no? Que pueden acompañar, en este caso, a los adolescentes, y esto es fundamental, ¿no? Inclusive, para conocer en detalle, ¿no? Cuáles son todos los servicios dentro del campus, ¿no? Y también, bueno, acompañar, en este caso, a los jóvenes en este trayecto, y, te decía, participar acompañados, charlas para padres, también para orientadores vocacionales, y, por supuesto, para docentes. Los docentes son articuladores, en este caso, ¿no? La articulación entre los chicos, los alumnos, y también el mundo del trabajo y ocupacional. ¿Y uno hace esta Expo UAD y después puede elegir la sede donde desea estudiar? Claro, porque ahí tenés toda la información. Entonces, está, bueno, hay carreras en el campus de acá de Capital, también, por supuesto, hay un montón de carreras que pueden elegir dentro del campus de Pinamar, quienes están también de forma remota, ¿no? Porque acordate que, en este momento, es, bueno, propio de la pandemia, de lo que estamos viviendo, bueno, modalidad remota, y se cumplió todo el calendario académico 2020, y ahora también estamos haciendo de la misma modalidad 2021, 2021, y la idea es la misma, ¿no? Porque, bueno, desde UAD disponemos de herramientas, de recursos, y la tecnología de avanzada para poder ir cumpliendo el calendario académico de forma completa, ¿no? Los esperamos y los invitamos a todos. Recuerden que se tienen que inscribir en expo.uade.ar, y las 24 horas pueden entrar y participar de actividades. Entonces, desde la computadora, desde el celular, la tablet, las 24 horas los esperamos, expo.uade.ar. Buenísimo. Diana, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias a ustedes. Buenos días. Hasta pronto. Diana, ella es psicóloga, encargada de orientación vocacional justo en UAD, y nos invita a esta exposición que comienza el próximo 3 de mayo, y es hasta el 21. Es online, te podés meter en cualquier momento, así que te recomendamos que lo hagas, simplemente para escuchar y también para empezar a ver cuáles son estas carreras nuevas que se empiezan a ofrecer, que se empiezan a ofertar. Así que la verdad que es una muy buena iniciativa. Continuamos con Telenosotros, ahora vamos a cambiar de tema, porque la semana pasada les contábamos en una nota que hacíamos con Sonia Valen, secretaria del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar, que comenzaron las paritarias, y ellos salieron a hacer una canasta básica en Pinamar, que es de 177.000 pesos. La verdad que nos pareció un número elevado, y salimos a preguntarle al contador Cataldi cómo se arma la canasta básica. Cuando uno habla de la canasta básica, ¿a qué se refiere? Para tratar de ver si podemos encajar estos números, y realmente mirar si aquí en Pinamar se debe vivir con tanta plata. Mirá. Gracias. Gracias.